De hecho, creo que algo que es lo que más me mosquea y lo que más me enfada de la película es que se cree mucho más inteligente de lo que realmente es, porque tienes una premisa bastante atractiva que puede funcionar muy bien y que dices, oye, vamos a ver cómo lo contamos, cómo lo resolvemos para que sea una película funcional. A mí me parece una película disfuncional, porque de todas las maneras y todas las formas posibles que había de contar esta historia y de resolver esta premisa, lo hace de la manera más compleja y más aburrida posible, para luego tener una conclusión que está bien. Y dices, ah, bueno, claro, ok, pero cabrón, ¿era necesario? De entrada, los 60 minutos extra de película que le sobran.